Al contrario, al contrario, al contrario, al contrario, habíamos tenido con la interacción incluso en una charla que tenemos igual que la de hoy, habíamos manejado que íbamos estar y lo vuelvo a reiterar, estaremos atentos tanto con las motocicletas como con los propios vehículos que porten permisos irregulares de circulación porque hay municipios que bueno, en la ley nos establece, un municipio no puede registrar su culpa de circulación de vehículos y más en carácter nacional, lo que estamos haciendo nosotros de manera local, nosotros como ministro capital no tenemos la capacidad de dar estos permisos, solo es el Estado, y en esa casitud estamos trabajando, estamos viendo por qué existen estos permisos o por qué se han estado dando, pero si no se ha incrementado el trabajo, ha descendido porque todas las corporaciones empezamos a actuar, derivado incluso de los últimos acontecimientos estamos revisando vehículos constantemente, vehículos locales, vehículos horarios y más la atención a los vehículos que traen permisos de manera irregular. ¿Cuánto se detectan de manera original? Al día puede ser que el tránsito remita alrededor de 3 o 4 vehículos al día, incluso en un número muy similar de motocicletas, puede variar mucho, no hablar de un mes, pero si en un día podemos tener 3 a 5 detenciones de estos vehículos, que a la hora de revisión ha sido solo el simple falta de iniciativa del tema del permiso irregular y que se remiten a la prisión, o en algunos otros casos que los vehículos traen alguna alteración en sus números de series confidenciales y que eso permite que los retengamos y que los permitiamos administrar el punto de acá. ¿En qué relación con los hechos de violencia? Yo puedo hacer muchas de las cosas, incluso hemos estado viendo que las últimas situaciones que se han dado, las personas que han intervenido han dejado abandonadas motocicletas, donde traen casco y traen placas locales, o sea, están cuidando los detalles, pero estaremos muy atentos para poder detectar este tipo de situación, o sea, todas las personas están sujetas a ser susceptibles de una fusible revisión. ¿De dónde son los permisos principales? Villa de Arriaga, de Risco Cuchí, otros de Oaxaca, del municipio y Guarapácho. ¿Ustedes le recomiendan a la gente no adquirir estos permisos? Sí, porque va a haber actos de molestia, va a haber actos de molestia por parte de la policía, cualquier distancia de policía, vamos a evitar la circulación del vehículo, lo tendremos que remitir al repósito vehicular y más aún les vamos a ocasionar erógen, valga a veces el esquema de SIDO, a veces el remedio sale más caro que la enfermedad y es el caso de que un permiso de la Secretaría de Salud Pública.